¿Harto de que entre los ladrones en su casa y no poderle ver la cara? Tranquilo, tampoco lo podré hacer con esta linterna, el Super White World Hunter, pero podrá alumbrar a sus vecinos y tocarle los cojones sin parar. Será la vecina más tocahuevos del lugar, y increíble resistencia de esta linterna le impedirá que nadie se la pueda romper. Toque los cojones sin parar.